¡No se ve! ¡No se ve! ¡Búscate otro hobby! ¿Es el Dr. Pasta un hombre de miel? Al menos el gobierno lo tendría que ser ¿Por qué confía tanto en su parecer? Yo me pregunto, me pregunto por qué ¡I wonder why! 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 Porque todos los méritos están pringados Con su hombre moral, con sus engaños Todo lo que nos dicen me suena raro Doctor, basta, está esperando Quiero saber cuál es el trato Una epidemia del tres al cuarto Me dan la nariz que traman algo ¿Qué es lo que se trae entre manos? Solamente ha metido con un mono africano Mató a millones ¡Uy, qué extraño! ¿Fue solo eso lo que pasó? ¿O fue la CIA quien la cagó? Ellos han sido promiscuos Ellos han sido promiscuos Ellos han sido promiscuos Todos los méritos están pringados Con su hombre moral, con sus engaños Todo lo que nos dicen me suena raro Doctor, basta, está esperando Quiero saber cuál es el trato Una epidemia del tres al cuarto Me dan la nariz que traman algo ¿Qué es lo que se trae entre manos? Solamente ha metido con un mono africano Mató a millones ¡Uy, qué extraño! ¿Fue solo eso lo que pasó? ¿O fue la CIA quien la cagó? Ellos han sido promiscuos Ellos han sido promiscuos Ellos han sido promiscuos